Y muy buenas a todos mis campeones, aquí les habla Aldeanos Gamer y en el día de hoy les enseñaré el top 3 de los mejores lugares para ganar dinero absurdamente brutal, teniendo en cuenta dos factores, ganancia y tiempo. No olvides darle un gran like al video y suscríbete. Número 3 En el tercer lugar nos encontramos con un Blackwalder en donde encontraremos un catálogo variado de animales, entre ellos el puma, pez grande, esturión, grulla canadiense, trucha, cabeza de acero, pelícanos y berrendo americano. Antes que nada primero debemos conseguir otro caballo y este lo podemos encontrar fácilmente en el pueblo. Como todo en la vida siempre estamos con el deseo de tener lo mejor, así que vamos primero por nuestro puma. Este felino lo encontramos tanto de día como de noche y todas las veces que he ido siempre lo he encontrado en perfecto estado. En día es un poco calmado y dormilón, pero en la noche el puto se va hasta tu lugar a fastidiarte. Yo estaba todo tranquilo tratando de buscar la mejor toma cuando de repente suácate, ya lo tenía encima. Me tira el caballo, le apunto, veo que se me sale del rango de la mira y mi instinto pvp me hizo tirarme como si de un tiro se tratara para esquivar el puma, pero sus garras me dejaron al punto crítico, le apunto y lo mato. Este puma lo encontramos en este lugar y es muy recomendable que ustedes mis queridos suscriptores a la hora de buscarlo se vayan directamente encima de la I y apunten hacia la letra N. Lo encontrarán ahí durmiendo porque si se van directamente rugiendo a la letra N a veces no lo encontrarás. Ahora nos dirigimos hacia abajo de Quicker Scrovers y el muelle cercano. En este lugar es donde encontraremos la grulla canense y estaremos pescando esas truchitas cabeza de acero que tanto queremos porque valen un montón. Como ven, la grulla siempre está ahí y lo grandioso de este lugar es que en diferentes tiempos van apareciendo oleadas de pelícanos de 5 o 6 pelícanos en donde te aconsejo estar pendiente del cielo porque por lo general aparecen en la madrugada, los matas y te consigues con buen dinerario. Ahora justo debajo de la letra S en este lugar encontraremos siempre Estudiones y otra gran variedad de peces. Ya para finalizar nuestro farmío al devolvernos nos dirigimos nuevamente donde encontramos el puma para cazar un berrendo americano extra y luego irnos a vender a tope. Al finalizar, como podemos observar, nos llevamos un poco más de $73 dólares. Este resultado puede variar entre $73 y $85 dólares y la realizamos cada 15 minutos. Nos podremos llevar un total por hora mínimo de $292 dólares hasta un máximo de $340. Número 2 En el segundo lugar nos encontramos con nuestro queridísimo Tublewit, en donde nos haremos una media de $400 dólares la hora. Aquí encontraremos halcones, águilas, condos, ratonero de cola roja, berrendo, carneros, trucha de cabeza de acero, sí, truchas de cabeza de acero, así es. Y en todos los animales encontramos bastantes y fáciles. Primero, lo que debes hacer es ir a este lugar para que realicemos un glitch de peces, en donde solo llegar ahí y ya está, te encontrarás con 5 o 4 truchas de cabeza de acero tirados por el suelo. Apenas los recoges, te cambias de sesión y vuelves a ingresar y ya está nuevamente, están aquí todos los peces. Es aquí donde tardas un poco en cambiar la sesión, porque lo demás es súper fácil y rápido. Luego que ya hayas recogido los 10 peces, miramos hacia este lado de la montaña y encontraremos una águila calva o cóndor. Y la mejor hora para realizar la caza es una hora de dominar y la mejor es a las 12 p.m. del primer día. Claro que sí, conseguir un caballo extra que en el pueblo y en alrededores hay por montones, como pueden ver conseguí uno de una vez aquí, así que no te preocupes por eso. Ahora, nos dirigimos por las águilas calvas o cóndor o ratoneros. Debo aclarar que todo el tiempo debes estar pendiente del cielo, porque encontrarás muy fácilmente cóndor volando o águilas. Aquí en nuestro primer spam siempre aparecen en estos dos lugares, como pueden ver aquí tenemos un ratonero. Atención, siempre dispara a la roca para que el ave se asuste y comience su vuelo. Esperan un poco, que se aleje la roca y ¡pah! lo cazan. Como ven, avance un poco, ya que me había encontrado con dos fondos que hasta estaban, no hubo volado ni nada, había mucho viento en contra de ellos. Se quedaron ahí flotando, los cazé. Luego me volví para chequear alrededor de la roca y ¡pum! Ya había un iPhone en el mismo lugar donde acababa de matar el ratonero. ¿Ven? Es súper fácil y muy bueno el respawn. Luego nos dirigimos al segundo respawn y en el camino encontraremos berrendos y carneros, así que podrás darse todo el busco con ellos. Al llegar aquí encontraremos los lugares donde aparecen las aves, uno justo aquí, que en el momento no está, y otro como pueden ver está ahí, es un águila real. Usamos ángulo para disparar y logremos cazarla y que caiga al suelo y ya está. Nos dirigimos hacia el pueblo para vender, cazamos nuestros berrendos en el camino y ya está. Como pueden ver hay un montón de cosas por vender, yo tengo 20 puntos cada vez así, no recuerden, el mes está contestado y las otras 10 pueden conseguirlas golpeando con una patada al peso. Y cuando terminamos todo de vender, podemos observar como tuvimos 99.50 dólares, prácticamente 100, es una locura. Y cada 15 minutos viene una obra a 400 dólares, así que no está nada mal. Número 1 El número 1 es especial y se ha ganado de este puesto ya que su tiempo es muy corto y se consigue bastante dinero, además de que no depende de algún gris ni nada por el estilo, y es Ballantyne. Ballantyne es donde estaremos consiguiendo entre 48.5 a 57 dólares cada 8 minutos. Lo que debemos hacer es conseguirnos una carroza con el mayor espacio posible y dirigirnos a este lugar cerca de Dakota River. Aquí encontraremos entre 4 a 5 estudiores, muy fácil y rápido. Los pescamos y los echamos a la carroza. Luego de tenerlos en la carroza, nos dirigimos a la granja que se encuentra muy pero muy cerca y encontramos una cantidad variable de ovejas. Aquí es lo importante de tener una carroza amplia, ya que acomodándonos justo en este lugar podremos subir todos los cadáveres de ovejas sin ningún problema y nos dan un buen dineral. Además de que si la carroza es amplia podremos llevarnos muchos más y podremos evitar el bug que me estaba sucediendo en donde terminé perdiendo algunos estudiores por lo pequeña que era. Luego nos vamos a vender, si nos hubiera funcionado la venta estaríamos ganando 5 estudiores por 8 dólares que sería un total de 40 dólares. Más 6.5 dólares del berrendo, más unos 3 cuerpos de oveja que cada uno vale 3.5 dólares, aunque podemos llevar más, nos daría un total de 10.5 dólares las 3 ovejas y la suma total nos daría 57 dólares. Y eso que se puede optimizar más si logramos encontrar la carroza adecuada. Y por ahora estaríamos haciendo un poco más de 400 dólares, una cantidad abismal ¿verdad? Es por esto que he escogido como Ballantine como el número 1, ya que es una cantidad enorme de dinero y la poca inversión de tiempo que debes al conseguir los peces y la oveja es la mejor opción. Es muy cierto que dependes de una carroza pero en Ballantine suelen aparecer varias y si no, el lugar más cerca que aparecen bastantes es en Strandbury o Rhodes, son excelentes lugares para conseguir la carroza adecuada. No olvides que te habla Aldeanos Gaming, darle un gran like, suscríbete y nos vemos en el próximo video, chao chao.